Hola, muy buenas noches para todos. Estamos ahora en la transmisión en vivo en nuestro Facebook Live. Bienvenidos para todos. Gracias por aceptar esta invitación y estar conectados con nosotros. Ustedes hoy están en la red social Concejal de la Familia Marco Fidel Ramírez. Gracias por estar en esta red social. Hoy vamos a estar hablando acerca del libro Los que Trastornan el Mundo. Un libro muy interesante. Seguramente ustedes ya habrán escuchado, leído algo. Está en boca también de muchos. Es muy interesante porque hace poco salió y ya está revolucionando a muchos. Yo como joven me siento muy inspirada, muy feliz de tener ya este libro en mis manos. Me siento muy inspirada porque hay una generación que va a tener retos muy grandes. Realmente cuando uno lee este libro se da cuenta que uno puede defender nuestra fe, nuestras convicciones, defendiendo la vida, la familia, los valores desde cualquier escenario, sin callar. Sin tener miedo. Así que es un libro muy, muy y muy inspirador. Ustedes que están conectados desde sus casas, desde sus trabajos, tal vez antes de algún evento importante, si van en un bus, en un taxi, si nos están viendo a través de sus dispositivos celulares, muchas gracias por estar con nosotros. La idea es que participemos. Este es un conversatorio. Así que si ustedes quieren hacer preguntas acerca de este libro, si lo quieren conocer profundamente, pues tenemos aquí al autor. Y la idea es que ustedes puedan enviarnos sus preguntas a través del hashtag. El hashtag es muy sencillo. Es hashtag o numeral los que trastornan el mundo. A través de este hashtag ustedes pueden enviar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas o también sus saludos. Quiero ya iniciar esta transmisión en vivo presentando al autor de este libro que es muy, muy inspirador. Quiero comentarles a ustedes un poco de quién es él, qué ha hecho, sus estudios, porque es realmente muy inspirador. Él es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana y magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, egresado del Haggai Institute Leadership. También quiero comentarles que él fue el primer jefe de libertad religiosa y de cultos en Colombia. Servidor público en el Congreso de su país. Personero de la localidad de Bosa, en Bogotá y Catedrático, en universidades como La Sabana, La Javeriana, La Central y La Jorge Tadeo Lozano. Quiero que le damos la bienvenida a nuestro autor del libro, Marco Fidel Ramírez. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Saludo cordial para todos. Me siento muy contento con esta invitación. Gracias al Nodo, gracias a Elizabeth, Alexandra de Razón Más Fe y gracias a David de Tesoros Cristianos. Y gracias a este maravilloso equipo que ha preparado este encuentro y estoy para servirles con el mayor gusto. Bueno, la idea es que este sea un conversatorio, como les dije. La idea es que ustedes nos comenten, nos hablen. Pero también tenemos unos invitados muy especiales que están acompañando al autor del libro. Nos acompaña hoy aquí con nosotros Alexandra Serna. Así que me gustaría que tú te presentes, que tú nos cuentes quién eres, porque los que están conectados con nosotros quieren saber quién es Alexandra Serna. Bueno, muchas gracias, Andrea, consejal Marco Fidel Ramírez y a David por la compañía de esta noche. Bueno, mi nombre es Alexandra Serna, primero quiero decir que soy hija de Dios, hija de Gregorio y Gloria Elena, hermana de Lorena, novia de Francisco. Y luego vienen ya los cargos o lo que uno hace en la vida. Soy, por gracia de Dios, directora del medio católico Razón Más Fe, que es el primer medio colombiano especializado en la cultura de la vida. Y en el tema de la cultura de la vida es donde definitivamente nos encontramos, pues digamos, con nuestros hermanos evangélicos, porque todos tenemos una apuesta concreta por la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa. Como ustedes, soy una mujer inquieta que ha llegado a este medio un poco también rebelde, con lo que había sido mi experiencia en medios tradicionales, donde pues a veces no podía ser tan coherente con mi fe. Entonces eso también ha sido una batalla por convicciones y pues por eso quiero también compartir esta noche con Marco Fidel hablando de su libro, porque este libro nos va a dar herramientas para hacer guerreros en esta época donde toca tener carácter para defender nuestra fe. Bueno, yo también quiero decir que comparto ese sentimiento, Alexandra, porque los que trastornan el mundo es una herramienta muy fuerte para los universitarios, para los estudiantes, para los jóvenes, para los que están llegando y se están dando cuenta que no es fácil defender la fe, que no es fácil decir que uno es cristiano. Así que con esto vamos a tener muchos, muchos, muchas herramientas, muchos argumentos para poder decir si se puede, si se puede ser diferente, si se puede ser radical, si se puede pensar distinto. Y yo creo que uno de los que también se identifica con nosotros es David Santoyo, que hoy también nos acompaña. Está con nosotros y me gustaría que también te presentes, David. Bueno, muchas buenas noches. Muy contento de estar acá con el doctor Marco Fidel. Para nosotros también es una alegría. Nosotros somos directores de un medio que se llama Tesoros Cristianos, que trata de promover la verdad de Dios a través de material audiovisual y escrito. Y estamos trabajando últimamente en programas que tienen que ver con asuntos muy importantes para nosotros como padres, como ciudadanos, como cristianos, en relación a la familia, en relación a la educación y al gobierno. Entonces, este libro lo estábamos esperando. El concejal estuvo en uno de nuestros programas. Y bueno, muy contentos de estar acá, muy contentos de poder compartir acerca del libro y acerca del autor. Maravilloso. Bueno, concejal, que este libro habla mucho de que uno es revolucionario, de que es rebelde un poco. Algunos lo pueden calificar así, ¿no? Porque ya el nombre que dicen los que trastornan el mundo es muy, muy fuerte. ¿Qué tiene que decir del nombre del libro? Bueno, este es un nombre muy significativo, ¿verdad? Y corresponde a un hecho que proviene de los hechos de los apóstoles, particularmente en el capítulo 17, donde se narra lo que ocurrió cuando el apóstol San Pablo, con su compañero Silas, llegaron a la ciudad, cuando muchas mujeres se unieron a su causa, muchos griegos también, pero muchos judíos animadversos declararon, alborotando al pueblo en contra de Pablo y de Silas, que los que trastornan el mundo entero también han venido acá. La presencia de Pablo en Tesalónica, como su presencia en todo el mundo conocido de aquella época, realmente trastornó, realmente revolucionó. La proclamación del Evangelio, con su anuncio de un nuevo reino, el reino de Jesucristo, el reino de los cielos, con la revolución de los valores y la proclamación del amor como mandamiento supremo, pues trastornó, literalmente, la dinámica del mundo antiguo. Y justamente mi libro habla de eso, de la forma como ocurrió ayer, que puede ocurrir también hoy, que debe ocurrir hoy, si nosotros queremos que nuestra fe no solamente sobreviva, sino que impacte por el bien de nuestra cultura, por el bien de nuestra sociedad, por el bien de nuestra ciudad, por el bien de nuestro país, por el bien del mundo entero. Tengo la convicción de que nuestro libro va a trastornar, va a incomodar, va a revolucionar y seguramente va a replantear muchas estructuras culturales, sociológicas y religiosas que nuestro mundo necesita, que sean reestructuradas. Eso es los que trastornan el mundo, libro que les estoy presentando hoy. Por demás, con mucho gusto, con mucho amor y con mucha ilusión. Consejal, nos gustaría que nos contaras un poco cuál es la motivación que te llevó a escribir este libro. No puede tener muchas motivaciones, pero cuál fue la tuya en relación a este libro. La verdad se ha dicho, David y Alexandra, que es muy fácil encontrar un eco positivo en los escenarios de los templos y de las iglesias católicas y cristianas. Uno puede encontrar ahí que la gente va a sentir con una naturalidad muy particular, simplemente porque comparte nuestra fe, comparte nuestros principios y comparte el amor por Jesucristo y también por la vida que nos une, que nos toca y que nos impacta. Me motivó el hecho de que se necesita que planteemos el argumento de la fe cristiana traducido a la realidad del mundo a través de sugerencias, argumentos, críticas constructivas, planteamientos sociológicos y cuestionamiento evidente de las estructuras que hoy pretenden vendernos la idea de que la maldad conviene, en cambio la bondad y el amor no sirven. Los que trastornan el mundo corresponde, David, a una motivación de inquietar profundamente a partir de nuestra experiencia con incomodidades, con inquietudes, con protestas y con el cuestionamiento de la dinámica moderna que pretende borrar nuestra fe del mapa y vendernos la cultura de la muerte de manera evidentemente descarada. Bueno, Marco Fidel, eso sin embargo tiene su precio. Leyendo acá su libro, en la conclusión usted resalta una frase que a mí por lo menos me llegó cuando dice todo el que trastorna al mundo será ridiculizado, amenazado, malinterpretado y juzgado injustamente. No tendrás una vida muy cómoda, pero tendrás la satisfacción de hacer historia y no pasar de agache. Y yo creo que usted ha sido un ejemplo de incomodar y pues de cierta manera que resbale lo que digan de uno. ¿Usted fue consecuente con esta idea en este libro? Absolutamente consecuente, Alexandra, porque recuerdo una frase de Abraham Lincoln cuando dijo que el hombre que calla cuando debe protestar se convierte en un cobarde. Mire, el Señor Jesucristo que partió la historia en dos, dijo «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». El precio que Jesucristo pagó por proclamar la verdad fue el precio de su propia vida. Murió en la cruz del Calvario, con los brazos abiertos a la humanidad entera y, por supuesto, defendiendo hasta la última gota de su sangre la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Él encarnaba. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. ¿Cuál verdad? La verdad del amor de Dios. Y, por supuesto, en el mundo de hoy, quienes amamos a Jesús con todo nuestro corazón, para que nadie le quede duda. Yo soy cristiano. Me siento orgulloso de serlo. Me he cuidado de proclamar durante las últimas décadas a toda mi generación que vale la pena servir al Señor. Y me he atrevido a defender en medio de una sociedad secular. Proclive a la impiedad, a la maldad y a la perversión moral, los principios eternos de la palabra de Dios. En una perspectiva muy clara. La defensa de la vida, la defensa de la familia y la defensa de los valores. De los valores cristianos que tanto amamos, que cambiaron radicalmente nuestras vidas. Ahora, hacer eso ha representado, en mi caso particular, no solamente en el mío, sino el de todos los cristianos verticales alrededor del planeta, me ha representado crítica, calumnia, injuria, amenazas de muerte y agresiones corporales. Recuerdo que hace uno o dos años, mientras proclamábamos la defensa del bus de la libertad en la plaza de Bolívar, un grupo de aquellos que se llaman tolerantes, que son los más intolerantes, no nos perdonaban que proclamáramos con el bus de la libertad que los niños nacen siendo niños y que las niñas nacen siendo niñas y que esto es biología y no ideología. Pero me consuela saber lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si lo hicieron conmigo, lo harán también con ustedes. Yo siento que ese es un privilegio, el que por nuestra fe seamos señalados, maltratados y agredidos. Es más, creo que entre más lo somos, más evidenciamos que estamos del lado correcto de la historia. Y por eso escribí Los que Trastornan el Mundo, para compartir esa experiencia con ustedes, que son gente maravillosamente joven, con la nueva generación de la ciudad, del país y del continente, generación que debe defender su presente y proteger su futuro. Y eso solo será posible si somos capaces de defender nuestra fe al precio que sea necesario pagar, Alexandra. Bien, quiero saludar también a quienes nos están acompañando, se están uniendo a esta transmisión en vivo que estamos haciendo para hablar del libro Los que Trastornan el Mundo. Y lo que dice Marco Fidel Ramírez realmente es muy inspirador. Yo creo que Alexandra, David, que ustedes nos acompañan hoy en esta transmisión, creo que vale la pena leer este libro cuando alguien como Marco Fidel habla y uno conoce qué ha hecho. Porque es muy fácil tal vez escribir un libro, tal vez llenarlo de muchas páginas. Este tiene muchas páginas, no me lo he leído todo, pero llevo buena parte y realmente me he detenido porque hace muy buenas reflexiones, pero uno se da cuenta que no es un libro por hacerlo, sino es un libro para marcar diferencia, para hablar a una generación, para despertar, para como decir hay algo importante que debemos hacer, pero sobre todo Marco Fidel Ramírez es un hombre que inspira porque ha dado testimonio, porque ha dado ejemplo. Y yo como joven me identifico a Alexandra y David, no sé ustedes qué piensen, pero en la universidad no es fácil. Tal vez ni siquiera el colegio, uno se pone a pensar en el colegio, nos hacen bullying, matoneo, porque hablar de virginidad, hablar de guardarse, de decir las cosas como son, de principios y valores no es sencillo. Menos en la universidad, incluso a veces los profesores son muy fuertes con quienes pensamos distinto. Tantos que ellos hablan de decir las cosas, pero ellos son a veces los primeros en cesurarnos. Así que no sé Alexandra, tú David, que puedan pensar que es un libro no solamente teórico, sino absolutamente práctico para usarlo ya, es un manual, ¿no? Claro que sí, yo pienso que la vida del concejal es inspiradora para nosotros y que él deje un material escrito, es un aliciente para la siguiente generación y nos llena de herramientas para enfrentar esta lucha que estamos viviendo a favor de la vida, de la familia y de nuestra fe en unos días tan difíciles y tan hostiles. A mí me impresiona que el apóstol de San Pedro, a propósito de la necesidad de defender la fe, Alexandra, dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y cuando desarrollamos el mensaje de los que trastornan el mundo, quiero hablar al corazón de la muchachada. He dedicado mi vida a servir a los jóvenes. He sido profesor universitario por casi 15 años en las más importantes universidades del país y he viajado por todo el mundo compartiendo con jóvenes como Alexandra, como David, con este maravilloso equipo que facilita esta producción. Y a esos jóvenes de la cristiandad, tanto católica como protestante en Colombia y en América Latina, yo les digo, siéntanse orgullosos de su fe. Estamos del lado correcto de la historia y es nuestro deber presentar defensa. En todos los escenarios de la sociedad, como dijo Juan Wesley, el fundador del metodismo, nuestra parroquia es el mundo. Basta ya de creer, como muchos han querido hacer creer, que los cristianos somos gente que ha renunciado a usar el cerebro, que los cristianos somos gente ciega en términos emocionales y espirituales, que repetimos como loritos unas frases bíblicas y que a eso se reduce la práctica de nuestra fe. No, nosotros somos la garantía de la bendición para la sociedad. La Biblia no tiene todas las respuestas, pero tiene todos los principios. Y como fuente de revelación y toda verdad, evidentemente nos desafía con el mensaje de Jesús a ser luz en medio de tanta oscuridad, a transformar la sociedad a partir de sus diferentes escenarios. El escenario de la ciencia, el escenario de la academia, el escenario de la política, el escenario del gobierno, el escenario de la industria, el escenario de las artes, el escenario de la música. Y con mi libro, Los que Trastornan el Mundo, pretendo desafiar y, por supuesto, motivar a que nos constituyamos en un gigantesco ejército que sea capaz de levantar la frente y proclamar la verdad con amor, sin discriminación, con buena voluntad y con una valentía que desafíe a esta generación. A mirar a la persona de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida que la sociedad hoy necesita que en medio de tanta maldad, Alexandra, en medio de tanta corrupción, David, y en medio de tanta confusión, debemos escuchar la voz de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Esa voz fuera de Jesús. Claro, y también pues que San Juan nos dice que la verdad nos hará libres, ¿no? Y hoy en día que sobre cualquier pretexto buscamos la libertad, pero se nos olvida eso. Bueno, concejal, yo soy joven crítica y yo sí necesito que me expliquen las cosas en plastilina. Entonces usted acá habla de cinco niveles del ascenso hacia la transformación sociocultural. Solo para aplicar a los usuarios, voy a leer el índice porque yo sí quiero que el concejal me lo explique muy de plastilina. Dice, primer nivel, credibilidad personal. Bueno, claro. Segundo nivel, valor intrínseco o inmanente. Eso ya está un poco filosófico. Tercer nivel, valor extrínseco o trascendente. Cuarto nivel, decodificación. Ahí sí, que perdida. Entonces sí necesito que el concejal me lo explique porque uno el mensaje que no entiende no le interioriza ni genera interés. Y el quinto nivel, transformación sociocultural, que es hacia donde apunta el libro. Entonces, concejal, cuénteme su plastilina, ¿cómo se come? Para que obviamente los que nos están escuchando puedan querer transitar esos cinco niveles. Porque me imagino que la idea es llegar al quinto. Tengo la ilusión de que nuestros oyentes, tengo la ilusión de que los cibernautas, tengo la ilusión de que nuestros interlocutores lean cuidadosamente el libro. No se lo puedo contar todo porque ocurrirá como una película. Saben que vi la película y ocurrió esto al comienzo, en la mitad y terminó así. Pero sí, evidentemente, lo novedoso de nuestro libro es la propuesta de estos cinco niveles. Que justamente hablan de la autoridad personal, desde la cual uno habla para que le crean si ven que uno practica lo que predica o no. Cuando hablamos del valor intrínseco, cuando hablamos del valor extrínseco, cuando hablamos de decodificación y cuando hablamos de transformación sociocultural, estamos hablando de cómo, en la perspectiva de nuestro compromiso social, nosotros, los cristianos, tenemos la posibilidad, en todos los escenarios, entendiendo las realidades del mundo de hoy, ir escalando para transformar. Me preguntaba sobre la palabra decodificación. En teoría de comunicación, hablamos de codificación y de decodificación. Cuando en los que trastornan el mundo, hablo de decodificación, recuerdo un principio fundamental. Jesús es el logos. Jesús es el verbo. Jesús es la verdad. Lamentablemente, en muchos escenarios, ese logos, verbo, verdad, persona de Jesús, hijo de Dios, se ha quedado en un lenguaje religioso mecánico, a veces enigmático y a veces un poco fanático. No hemos logrado que el mundo entienda el valor pleno de Jesús y su mensaje. Cuando hablo de decodificar ese mensaje, hablo de mecanismo intelectual para poder traducir el mensaje de Jesucristo a nuestra sociedad. Sus palabras, sus principios, sus planteamientos, su teoría celestial y su mensaje eterno para transformar a la humanidad. No solo desde el corazón, con el arrepentimiento, sino con la incidencia en la sociedad, con la práctica de la bondad, con la práctica del amor y con la determinación de transformar, que es una decisión de carácter personal. Creo que la cristiandad, lo planteo en mi libro, Los que Trastornan el Mundo, tiene el reto, a partir de ustedes, los jóvenes, de decodificar el mensaje y de traducirlo en un lenguaje comprensible al mundo que nos rodea, para que lo entienda, para que lo asimile y para que ese mensaje se convierta en un mecanismo interior poderoso de transformación externa para nuestra sociedad. De hecho, hablamos de la transformación sociocultural, porque evidentemente las sociedades se construyen a partir de las relaciones interpersonales. Se construyen las culturas y a través de las culturas, en el ámbito secular, no solo de la iglesia, podemos generar transformación social. Pero, ¿cuál es la clave? Andrea, David, Alexandra, ¿cuál es la clave para que la sociedad sea transformada? Pues sencillo, que su cultura sea permeabilizada con los principios y los valores del reino de Dios. ¿Cómo se consigue eso? Con la acción y el testimonio y la influencia y el comportamiento y la determinación de todos y cada uno de nosotros en el escenario de nuestras especialidades. Necesitamos gente que sea capaz de demostrar, como lo dijo, si la memoria no me falla, George Washington, que es imposible gobernar una ciudad y una nación sin los principios eternos de la palabra de Dios y sin el mismo Dios. Y en ese orden de ideas, mi propuesta para ustedes los jóvenes, porque los que trastornan el mundo, repito, va dirigido a la juventud de Colombia, de Latinoamérica y de todo el mundo de habla hispana, para decirles, siéntanse orgullosos de su fe y ejerzan su fe, aplicando los principios eternos de la palabra de Dios en sus diferentes escenarios de carácter profesional. Vivimos en un mundo materialista, en un mundo utilitarista, en un mundo en el que el amor por el prójimo se ha olvidado y lo que nos interesa es cuánto podemos exprimirle al prójimo. Necesitamos generar una transformación sociocultural y eso se logra con el verbo de quienes aman su fe, pero sobre todo con la acción de quienes practican su fe en el escenario de la sociedad. En todos los escenarios que los cristianos consideramos campos misioneros, los periodistas en el escenario de los medios masivos de comunicación, los empresarios en la generación de la riqueza, los políticos. Yo he procurado hacer eso y soy consciente que a muchos les ha sorprendido porque la idea es que el escenario de la política es un escenario que no admite manifestación religiosa, proclamación de fe, ni mucho menos accionar de la cristiandad. Error fatal. Lo que estamos viendo hoy en Colombia con este caos fenomenal de cómo los líderes políticos que se erigían como baluartes de la moral y las buenas costumbres literalmente se han derrumbado. Los hemos descubierto con una faceta oscura y pavorosamente tenebrosa. Necesitamos que ustedes, los jóvenes, y cuando lean mi libro, mi libro los va a impactar porque necesitamos a los jóvenes en todos los escenarios. El de las ciencias naturales, el de las ciencias exactas, en la literatura, en el ejercicio de la política, en el ejercicio del gobierno. Y por eso creo, Alexandra, y por eso creo, David, y por eso creo, queridos cibernautas, que cuando ustedes lean mi libro, los que trastornan el mundo, nunca volverán a ser iguales. Y los indiferentes, se lo garantizo. Con humildad y convicción lo digo. Dejarán de ser apolíticos. No les queda para menor duda. Yo quiero decir, con lo que está compartiendo el autor del libro, Marco Fidel, creo que también en esta transmisión en vivo, que es de lo que se trata, que ustedes lo conozcan, se están dando cuenta en palabras del mismo autor que no solamente se trata de política. Porque a veces decimos, como él es concejal de Bogotá, como él está allí levantando su voz en el escenario político, pues es solo de política. No, él nos está hablando que él escogió ese escenario político, pero tú puedes escoger otros escenarios, como llegarle al músico, al artista, al que está en la NASA. Tantos escenarios a donde también debemos llegar. Así que ustedes, estudiantes, todos los chicos que están pensando qué van a estudiar, nos pueden escribir en sus redes sociales con un hashtag, los que trastornan el mundo. ¿En qué escenario ustedes quieren influir, quieren trastornar el mundo? ¿Con qué carrera ustedes quieren estudiar para hacer esa herramienta del Señor y transformar socioculturalmente con una cosmovisión bíblica el mundo? Así que los animamos para que nos escriban desde ya en redes sociales. Y bueno, ya hay preguntas. Ya hay preguntas y yo quiero acá compartir alguna de las inquietudes que tienen las personas que están conectadas en estos momentos, que ya cada vez están conectando. Muchas gracias por esto. Nos escribe Andrés Márquez. Dice, mis amigos no creyentes, ¿pueden leer su libro? Este es un libro escrito por una persona muy inquieta que desde su temprana juventud se hizo la pregunta de cómo podría incidir positivamente en la sociedad. Alexandra, y dentro del planteamiento de los que trastornan el mundo, he querido hablar al corazón de los jóvenes, sin estereotipos. Sin rótulos religiosos, sin condicionamientos ni discriminaciones de ninguna índole. Y por supuesto que es un libro ideal para regalar en Navidad, por ejemplo. Ideal para regalar en Año Nuevo. Ideal para regalar a quienes uno desee inquietar. Ideal para regalar David a quienes uno desee despertar. Ideal para convocar. Los jóvenes tienen por dentro un volcán. Un volcán que necesita ser activado, con ideas, con iniciativas, con una gran motivación. Sobre todo, un día yo entendí cuando era muy muchacho, que tenía dos alternativas en la vida. Ser parte del problema o ser parte de la solución. Y entonces yo elevé mi oración a Dios y le dije, Dios mío, dame la oportunidad de justificar primero mi paso por aquí. Para mí sería muy triste que en el balance de mi vida se dijera, simplemente pasó por aquí, nació, creció, se reprodujo y se murió. Y nada pasó con él. Yo creo que cada joven está en capacidad, Alexandra. Ustedes lo están haciendo en razón más fe. Ese maravilloso portal católico que, por cierto, todos debemos respaldar y promover. Claro que sí, se lo merecen. El portal de David. Tesoros cristianos. Comunicación alternativa. Están haciendo un esfuerzo con las uñas. Pero desde esa pasión por la comunicación y el periodismo, a mí me consta cómo Alexandra se ha convertido poco a poco en un agente transformador. Me ha impresionado cómo el David ha recogido temas que trascienden la mecánica religiosa convencional y que evidentemente interesan a la sociedad y generan una profunda reflexión. Yo quisiera, por ejemplo, que cada joven Alexandra hiciera lo que están haciendo ustedes. No se quedaran solamente mirando, no solamente criticando, no solamente lamentando, sino preguntándose ¿Cómo puedo yo ser un agente transformador de la sociedad? ¿Cómo puedo aportar mi juventud, mi frescura, mi belleza, mi talento, mi don que Dios me ha dado, que la vida me ha provisto para hacer felices a los demás y para hacer de este, el único mundo que tenemos, un mundo, el mejor. Y desde mi temprana juventud, con esa profunda inquietud, tomé varias decisiones. Tomé la decisión de prepararme. Los que quieren, estudian. Los que estudian, se preparan. Los que se preparan, se empoderan. Y los que se empoderan, transforman. Es una lástima cuando uno ve a tantos jóvenes desperdiciando su juventud. En el vicio, en el sexo desordenado, en la rumba eterna, en la bagatela del mundo. El que pasa. Pero cuando uno ve a los jóvenes disfrutando de la vida, porque hay que disfrutarla, claro que sí, sin destruirse a sí mismo y sin destruir a los demás. Los que trastornan el mundo, le entrega a la muchachada colombiana y latinoamericana. Aspiro a entregarles a ustedes, no la respuesta a todos los dilemas de la juventud en la perspectiva de la crisis social. Pero aspiro a entregarles una experiencia propia de alguien que planteó teóricamente sus preocupaciones en libros anteriores entre la prudencia, el valor y el miedo, y política, principios y peligros, y sexo, noviago y santidad. Y que después de siete años de ejercicio político, exitoso gracias a Dios, polémico sin lugar a dudas, problemático para mí y para mi familia. Pero evidentemente, el último esfuerzo que hicimos en defensa de la fe, Alexandra, tú fuiste protagonista con la difusión del tema, David, también tú lo conociste, con mi rechazo categórico desde mi curul en el Consejo de Bogotá a la presencia del grupo musical Marduk, considerado el grupo más blasfemo del mundo, y que pretendía venir aquí a Colombia a promover violencia, violencia, odio y destrucción contra católicos y cristianos en el país. Miren lo que pasó. Calculamos que entre 80 y 100 medios masivos de comunicación reseñaron la noticia. No hubo medio en Colombia que no la reseñara. El concejal de la familia, el concejal Marco Fidel Ramírez, el concejal de los cristianos, se opone a la presencia de Marduk en Colombia. Y mi lema, ¿cuál fue? Los católicos y los cristianos se respetan. No puede venir un grupo musical a promover la violencia en contra nuestra, no solamente porque al hacerlo viola la ley, sino que evidentemente nos discrimina de una forma absolutamente inaceptable que pone en riesgo nuestras vidas. Finalmente, Marduk no se pudo presentar en Bogotá, pero calculamos que la noticia en el casi mes y medio que estuvo mojando prensa nos permitió acceder con la posición de un líder cristiano vertical, por lo menos en vivo y en directo. Nos vieron más de 25 millones de personas a través de la radio, la televisión, la internet, los medios alternativos, medios de comunicación de Bogotá, de Colombia y del mundo. Lo que significa que sí se puede cuando uno es capaz de defender su fe y cuando uno es capaz de tomar la decisión de transformar la sociedad a partir de un ejemplo personal. Marco, doctor, en la portada del libro me parece interesante la imagen del lente. Yo pienso que nosotros como cristianos no tenemos a veces una visión clara y la palabra cosmovisión se vuelve muy importante en estos temas. ¿Tú nos puedes explicar para aquellos que nos están viendo un poco tu cosmovisión en relación a lo que escribiste en el libro? Realmente una cosmovisión es una lente con la que uno percibe la sociedad, con la que uno percibe lo que lo rodea, con la que uno percibe el mundo que nos circunda. Y por supuesto, una cosmovisión bíblica significa en términos de mi libro el desafío a que seamos capaces desde la perspectiva bíblica de ver la sociedad, de ver la ciudad y de ver el país con la clara intención de promover en ese escenario los principios y valores del reino de Dios. Si nosotros aprendemos a percibir lo que nos rodea con una cosmovisión bíblica, entonces entenderemos que en esa cosmovisión nuestro papel es determinante, en nuestro escenario será desafiante. Y por supuesto, el imperativo de promover principios y valores nos va a convocar a dejar la pasividad asombrosa que nos acosa hoy y nos va a desafiar a que hagamos por nuestra ciudad, por nuestra sociedad y por el mundo que nos rodea lo que corresponde. Una cosa es ver el mundo con una cosmovisión bíblica y otra cosa es verlo con otras cosmovisiones que se han traducido en influencias nocivas, dañinas y corruptoras promovidas hoy descarada y ampliamente a través de los medios masivos de comunicación, cada vez más secularizados, cada vez más diversos según se califican ellos, cada vez supuestamente más incluyentes en la perspectiva del rechazo a la fe, pero cada vez más impermeables a los principios y valores que desde una cosmovisión bíblica pueden transformar la sociedad a instancias de la acción de cada uno de nosotros en todos los escenarios de la sociedad. Por eso, los que trastornan el mundo, sí, nos permite motivar a que veamos el mundo a través de una cosmovisión bíblica. Y no se nos olvide que percibir el mundo a través de una cosmovisión bíblica es percibirlo a través de la verdad, a través de la verdad que nos ha traído libertad y que Jesús, al venir al mundo, nos trajo de parte de Dios para proveernos alegría, luz y felicidad en todos los escenarios de la sociedad. Bueno, queremos seguir saludando a quienes se siguen conectando a nuestra transmisión en vivo, este evento digital presentando el libro Los que Trastornan el Mundo. Queremos invitarlos para que nos escriban con el hashtag Los que Trastornan el Mundo. Y yo escuchando al autor Marco Fidel Ramírez, yo lo estoy leyendo y tengo mis apuntes acá y sí me doy cuenta que lo que dice es cierto. Y creo que antes de ir a una pregunta que me hacen acá en redes sociales, bueno, que le están haciendo realmente al autor, yo creo que ser así radical no trae como amores y odios. Sí, sin lugar a dudas. Quienes tenemos la capacidad de llamar las cosas por su nombre o decir las cosas sin crema de chocolate por encima, seremos objeto de amores y también de odios. Ahora, no es la intención. A veces la gente confunde una actitud vertical con una actitud hostil. Yo no pretendo ser hostil con nadie pero normalmente no acepto que la gente sea hostil conmigo. Y por supuesto, en la interacción de una dinámica como la que estamos promoviendo es muy difícil encontrar líneas intermedias, Alexandra. En la defensa de la fe, miren ustedes, la proclamación de esa verdad le costó la vida al Señor Jesucristo. Hoy, la comunidad más perseguida de la tierra es la comunidad cristiana. Misioneros católicos y protestantes están siendo en muchos países literalmente perseguidos, agredidos y asesinados. ¿Cuál es la ley? ¿Tiene la cifra? Del último informe de libertad religiosa. Pues acá, aprovecho para la cuña, son al año 400 millones de cristianos perseguidos en el mundo. La mayoría en Medio Oriente, pero es una cifra real donde son incluso, pues, santificados por creer. Quizás acá en Colombia a veces nos acostumbramos a que, pues, a que no porque todavía podemos salir, podemos, digamos, yo acá tengo una medallita, podemos portar la cruz, podemos ir a los templos, pero acá en Colombia también estamos viendo de cierta manera una restricción a la libertad religiosa. Entonces, cuando es así como usted dice, vertical, radical, pues, claro, uno no tiene la intención de ser hostil ni nada, pero obviamente genera odios y amores. Entonces, pues, ¿no? De hecho, tengo acá una pregunta que le hacen, que yo creo que va por ahí, ¿no? También, al ver que usted es cristiano radical, a veces solamente dice, no, esos escenarios de ser radicales para la izquierda, para los progresistas, una Angélica Lozano, una Claudia López, no, pero nosotros también tenemos nuestros personajes como cristianos también, porque no podemos decir que nosotros nos sentimos identificados con algunos líderes que levantan su voz. Yo, por ejemplo, digo, Marco Fidel Ramírez tiene pantalones y me defiende. Habla, habla por mí, por mis convicciones, por lo que me han enseñado. Y, por ejemplo, pues, verlo en la política a mí me gusta. Pero, por ejemplo, los que nos están escribiendo con el hashtag Los que Trastornan el Mundo, los que están participando aquí en la transmisión en vivo, lleva una pregunta de Basti León Vega. Él dice, yo creo que un pastor no puede estar en política. ¿Por qué usted, siendo pastor, está ahí? Esa es una interesante pregunta. Algunos creen que la fe cristiana debe anular nuestra capacidad intelectual, nuestra vocación profesional y nuestra posibilidad de ejercer una profesión exitosa en el escenario del mundo secular. Equivocación fenomenal. Los cristianos somos polivocacionales. Tenemos nuestra fe en el corazón. Tenemos nuestra fe en la mente. Tenemos nuestra fe en el alma. Tenemos nuestra fe en los talentos y las capacidades que Dios nos ha dado en su infinita misericordia. Y, por supuesto, me parece que nuestro carácter polivocacional nos permite ejercer la cátedra de la enseñanza cristiana, como ocurre en las iglesias, como ocurre en los templos, como ocurre en la cátedra religiosa convencional, como ocurre en la pedagogía cristiana, en el escenario de nuestras iglesias cada domingo. Pero bueno, ¿y qué de lunes a viernes nuestra fe debe ser anulada? Creo que la posibilidad de ejercer una profesión con propiedad, con honestidad, con integridad, con seriedad, es una maravillosa posibilidad. Y sí, los pastores podemos ser muy exitosos en la vida profesional, en la vida política, en la vida académica. Y sí, por supuesto, quienes profesan la fe cristiana desde la plataforma católica o la plataforma evangélica o la plataforma de la cristiandad en general con su gran variedad pueden ser agentes de transformación con la práctica de su fe y un ejercicio de excelencia profesional. Miren, es que lamentablemente muchos de los logros de la cristiandad han sido literalmente robados por los oportunistas ideológicos y de ayer y también de hoy. Por ejemplo, la idea de un día de descanso que muchos reclaman proviene del planteamiento comunista como una conquista de los trabajadores fue consagrada en la Biblia, la palabra de Dios y fue planteada desde el libro de Génesis seis días trabajarás y un día descansarás. Ese principio no solamente era válido para el trabajador era válido para la tierra que debía descansar un año cada siete años justamente para revitalizarse y para recoger su fuerza. Los grandes descubrimientos científicos corresponden generalmente a hombres que fueron formados con principios y con valores cristianos. Por eso hoy necesitamos científicos cristianos hoy necesitamos hombres y mujeres que sean capaces de deconstruir con solidez intelectual y científica incuestionable las teorías mentirosas que hoy se le enseñan a los niños en las escuelas y con las cuales hoy se envenena a los estudiantes en las universidades. Por eso necesitamos gente profundamente creyente. Los Estados Unidos de América fueron plantados con el fundamento de la fe cristiana. Los grandes hombres y mujeres que han señalado a la conciencia de la humanidad. Madre Teresa de Calcuta, una mujer pletórica de fe y por supuesto tantos hombres y mujeres que con el impulso de la fe cristiana han logrado hacer del mundo algo mejor. Y por supuesto, la crítica no va a faltar. Muchos dirán, como me dijeron a mí cuando comencé mi exitoso paso por el Consejo de Bogotá y yo siempre aprovecho la oportunidad para invocar la bendición de Dios. Y me gritaban desde atrás ¡Váyase de aquí! ¡Esto no es un púlpito! ¡Esto no es una iglesia! ¡Predicador! ¡Váyase a predicar a su templo! ¡Aquí usted no tiene lugar! Han pasado siete años. Yo fui elegido con siete mil votos la primera vez. Con el ciento por ciento adicional la segunda vez. Aspiro a un tercer periodo en el Consejo de Bogotá en las próximas elecciones antes de ir al Senado de la República. ¿Y qué es lo que quiero hacer con eso? Encender una luz donde hay tanta oscuridad. Nos dijeron muchas veces que la política era del diablo. Pues no, hay que arrebatársela. Es de Dios y es un campo misionero también. Precisamente, concejal, le están preguntando acá en redes sociales usando el hashtag los que trastornan el mundo. Eso ya nos explicó por qué llegó al escenario político. Pero también hay otra pregunta que yo creo que se la hacen mucho. Dice así de Ana Belén Uceche. Dice, hoy se habla mucho de la unidad de los cristianos. ¿Por qué usted se ha hecho elegir en partidos no cristianos? Porque los partidos no cristianos son partidos legalmente constituidos provistos por la democracia, Alexandra. Provistos por la democracia, David. Y que, por supuesto, en el caso mío me han dado la oportunidad, me han abierto las puertas y me han permitido como un líder político convencional con principios y valores cristianos ejercer mi derecho a elegir y a ser elegido. Y, por supuesto, en la perspectiva de los hechos políticos tan dinámicos y venideros, muy seguramente en las próximas elecciones me integre al colectivo general de la unidad que plantea la iglesia cristiana del país y que recoge la convocatoria tanto a católicos como a cristianos. Ahora, cuando hablamos de unidad, no se nos debe olvidar que la unidad en la perspectiva de lo que planteo en los que trastornan el mundo es una unidad alrededor de Jesucristo y de los principios de la fe. Yo respeto las diferentes manifestaciones políticas que se dan en diferentes lugares. No creo que la verdad de la alternativa política se agote en una corriente o en un partido cristiano en particular. Pero también creo que independientemente, Alexandra, del partido David en el que uno se encuentre, uno tiene la oportunidad. Yo lo he hecho de moverse con principios y valores en obediencia a nuestra conciencia. Más que unidad, necesitamos unanimidad, que es la convergencia del criterio de muchos conglomerados alrededor de principios fundamentales para defender en la sociedad esto que se está perdiendo, la vida, la familia y los valores. Mal puede decir cualquiera que la unidad depende de mí o de mi discurso o de mi planteamiento. Y yo, aunque soy un líder cristiano, no pretendo agotar ni todas las respuestas, ni la única alternativa, ni la única posibilidad. Pero doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad durante los últimos siete años de marcar la diferencia en beneficio de la cristiandad desde el Consejo de Bogotá. Y agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de trascender con lo que defiendo en los que trastornan el mundo a la ciudad, al país y al mundo entero a través de planteamientos que curiosamente hasta han sido reseñados en idioma ruso. Alisandra, ¿tú qué podrías decir que significa ser orgullosamente cristiana? Lo cambiaría por ser humildemente cristiano y bueno, en mi caso particular, católica, porque en la humildad, recordemos que es una palabra que se refiere a la verdad de lo que somos, y es la verdad de esos dones y talentos que tenemos de esa responsabilidad y también de nuestras limitaciones, ¿no? De nuestras debilidades. Entonces, para mí, lo que me hace prefiere más la palabra humildemente o alegremente cristiana también va con la personalidad, ¿no? Sí, 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 pero obviamente está en, a ver, hoy en día creo que seguimos más personas y testimonios que grandes discursos. Y bueno, acá traigo un poquito de algo que dice un papá que quiero mucho, Benedicto XVI, nosotros no seguimos una idea, seguimos una persona. Y seguir una persona, o sea, trae sus implicaciones, porque es que no es una idea abstracta, es algo que se concreta acá. Yo creo que acá, yo creo que Jesús es el mismo, es el primero que se está leyendo de este libro. No, pues ya se lo leyó, porque el Espíritu Santo lo cayó de inspirar, exactamente. Oye, porque Jesús fue revolucionario, o sea, uno es orgulloso, obviamente, sí, con humildad lo decimos, pero Jesús fue súper revolucionario. Sí, no, y yo... Partió la historia en dos palabras. Claro, lo que pasa es que también uno llevar esa bandera y asumirlo también tiene su responsabilidad. Sí. Y es decir, a veces, pues escuchando un poco al concejal y me puedo pensar un poco en en lo que ha sido un poco mi experiencia también de Razón Más Fe, yo incluso hasta a veces he tenido discusiones con amigas católicas en grupos de WhatsApp cuando he metido temas políticos, ¿no? Porque a veces creen que uno por ser cristiano, por ser creyente, entonces tiene como una sepsis, se pone como qué pena la palabra causar, como si uno se pusiera un condón para separarse de la política y resulta pues que estamos en la tierra y tenemos que tener criterios para poder abordar con todos los retos que tenemos. De hecho, yo ahí le quería preguntar algo a Marco Fidel y me imagino que David está que se pregunta, pero me dejas preguntar el primero que es tú. En el tema de la unidad, pues de hecho me pareció muy interesante cuando Marco Fidel me invitó a participar en el panel porque por lo general a veces desafortunadamente pues en las realidades humanas también hay divisiones, entonces a veces se piensa que no, que eso no nos juntamos los protestantes, los católicos, yo no sé qué, pero yo creo que usted ha roto ese paradigma y ha logrado unir y de hecho sé que en su grupo de trabajo tiene a personas católicas, lo cual demuestra que no es una cuestión de credo sino de tener principios claros. Para usted, ¿cuál es la clave para seguir por esa línea de unidad entre católicos y protestantes para los temas que nos interesan y teniendo en cuenta que en este año por lo menos el voto religioso pues bueno, puede ser que en los resultados quizás haya pesado más la maquinaria, pero eso no, e importó, o sea, como que sean el voto religioso importante. Se hace sentir. Se hace sentir. Entonces, ¿cómo hacer para seguir trabajando en esa unidad por los temas que nos interesan? Mire, esa es una pregunta absolutamente interesante, Alexandra. Habida cuenta que Alexandra es la líder de un medio de comunicación muy importante que se llama Razón más Fe, un portal que se ha atrevido a plantear una comunicación alternativa desde una cosmovisión bíblica en el escenario de la sociedad, abierta también. Yo me sorprendo de la forma como me han acogido en Razón más Fe, me sorprendo David de la forma tan maravillosa como el ámbito católico de la ciudad y el país me ha acogido, tanto que algunos dicen de una forma socarrona que el más católico de los concejales de Bogotá es un líder cristiano evangélico. ¿Por qué razón? Porque yo defiendo los principios fundamentales que nosotros planteamos. Jesús es nuestro Señor y Salvador. La Biblia es la fuente de revelación y fe. Defendemos la vida, la familia y los valores. Y bueno, alrededor de esa causa, ¿qué objeción uno puede tener con sus hermanos que piensan, quieren, aman y defienden lo mismo? Y por eso yo he tenido la oportunidad, inclusive ante la propia Corte Constitucional, en nombre de los católicos y los evangélicos de Colombia, he tenido la oportunidad de defender el valor de la familia natural establecida, David, en el artículo 42 de la Constitución Política, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que está constituida por un hombre y por una mujer que en su libre determinación se unen para constituir matrimonio y que el Estado debe proteger esa familia natural en su integridad, en su intimidad y en su dignidad. ¿Cómo voy a ignorar, Alexandra, que ese artículo 42 de la Constitución Política fue el efecto y el impacto de constituyentes cristianos, católicos y evangélicos en la Constitución de 1991? Yo amo, creo y proclamo eso y por eso tengo una magnífica interacción con el liderazgo tanto católico como evangélico del país. Me siento muy orgulloso de poder decir que yo fui elegido al Consejo de Bogotá y fui reelegido por los creyentes de la ciudad, tanto católicos como evangélicos. he sido y soy frecuentemente entrevistado por canales tan importantes como Cristovisión. Soy reseñado permanentemente por medios tan importantes como Tesoros Cristianos y como Razón Más Fe. Atiendo permanentemente entrevistas y reportajes a medios de comunicación seculares, católicos y evangélicos. Y por supuesto es tanto mi entusiasmo por la visión de la unidad en la perspectiva de lo fundamental que una de mis prioridades justamente cuando viajé hace más o menos un mes o mes y medio a Europa fue justamente interactuar en la perspectiva de conocer un poco mejor lo que ocurre en Europa, tanto en la Europa secular desde España como en la Europa religiosa que mantiene su fe desde la perspectiva del Estado Vaticano. Y soy un lector juicioso de los documentos de uno y otro escenario que finalmente apuntan a qué? A defender la vida, a rechazar el aborto, a defender la familia normal, natural, constitucional de un hombre con una mujer y sus hijos como fruto de su amor, como Dios manda y natura adicta. Algo interesante en los que trastornan el mundo es que en la segunda parte del libro David, en la segunda parte del libro Alexandra, yo estoy compartiendo un bloque muy importante de nuestra experiencia política e intelectual en la defensa de la vida, la familia y los valores. y ahí estoy compartiendo algunos documentos que van a ser de extraordinaria utilidad, como desde la cosmovisión bíblica, uno puede, respetando las demás cosmovisiones, defender lo fundamental en la perspectiva de nuestra fe. en eso, en eso, como a todo el mundo le consta, doy gracias a Dios, porque nos ha permitido generar un impacto de reflexión que la gente no ha podido ignorar y que los medios masivos de comunicación tan secularizados hoy no han podido ni eliminar, ni desconocer, ni apagar. Y aquí estamos, David. Concejal, yo creo que sería bueno para las personas que lo están viendo conocer algo que usted habla bastante en el libro, por lo menos para crear ese deseo, esa intención de que lo puedan leer y es aquellos cinco niveles de transformación sociocultural. ¿Podrías de pronto hablar un poco de este asunto que les trata en el libro para que las personas que están viendo se sientan animados a comprar el libro, adquirirlo? Yo tengo la convicción de que la propuesta nuestra con estos cinco niveles va a permitir a los jóvenes lectores latinoamericanos a la cristiandad del continente americano entender lo que significa ganar autoridad personal, generar el valor intrínseco que proviene de nuestro interior en términos de convicción, traducirlo en valor extrínseco de impacto a la sociedad, decodificar el mensaje del evangelio y traducirlo en principios, valores, lenguaje, propuestas, iniciativas y perspectivas que sean capaces de mejorar, de cualificar todos los escenarios de la sociedad. La transformación sociocultural demanda una determinación, demanda una decisión de voluntad, no solamente del bloque de la cristiandad, sino que también demanda la determinación personal de ser agentes de transformación. Por eso los invito a que lean el libro, lo van a poder conseguir en centros de literatura cristiana, pronto, seguramente, en la librería panamericana en todo el país y en muy pocos días lo podrán comprar en la tienda de Amazon en diferentes lugares del mundo. Yo tengo la convicción de que esos cinco niveles van a ser una motivación a la reflexión de cómo en la perspectiva de transformar no se puede improvisar. Y por supuesto, uno tiene que tomar la decisión de lo que va a hacer con su vida. Si su vida habrá de trascender y ojo, que cuando uno toma la decisión de la obediencia a Dios en cuanto a la proclamación, vivencia y ejercicio de los principios y los valores cristianos, uno siempre va a contar con la ayuda, la bendición y la gracia de Dios. ¿Recuerdan al joven Josué en la Biblia, cierto? Dios le habla a Josué en la perspectiva de conquistar la tierra prometida. Y le dice algo que yo planteo en mi libro a todos los jóvenes del continente americano de parte de Dios. mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo el Señor tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. No me cabe la menor duda Alexandra que Dios está contigo en ese tremendo desafío de razón más fe. Y yo invito a todos los cibernautas a que enlacen y conecten el portal razón más fe. Van a tener una excelente alternativa comunicacional que refuerza mi mensaje en los que trastornan el mundo. Hay que apoyar ese portal. Hay que apoyar el portal de tesoros de cristianos que desde una cosmovisión bíblica convencional evangélica ha sido capaz de tramitar plantear y proyectar temas absolutamente interesantes que le dicen a mucha gente que cree que los cristianos somos unos ignorantes rezanderos que no somos unos ignorantes rezanderos tenemos la mente de cristo tenemos la gracia de dios y tenemos la capacidad para transformar al mundo con los principios y los valores del reino de dios la clave no está en el secularismo la clave no está en el libertinaje con todo respeto la clave no está en el ateísmo como podemos frente a una creación tan majestuosa y una sociedad tan entusiasta desconocer que detrás de ella hay un creador magnífico que nos llama a ser transformadores y ese es el desafío de los que trastornan el mundo andreita maravilloso y ya también nos están escribiendo con el hashtag los que transforman el mundo ustedes están conectados con nosotros a través del facebook live que es una de las tantas redes del consejero porque tiene muchas quiero decirle que tiene muchas redes está muy actualizado con eso muy mediático ustedes están conectados a través de concejal de la familia marco fidel ramírez que es su fanpage pero también lo pueden encontrar en twitter también en instagram también pueden ver todas sus intervenciones y videos en su canal de youtube que también se llama marco fidel ramírez así que los que están conectados con nosotros en este momento nos siguen enviando estamos interactuando cuando nos ven acá con el celular es porque están llegando tan 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 las notificaciones por ejemplo hay una que me llama la atención concejal esta pregunta va para usted y dice de damaris ortiz en varias iglesias se está hablando de que hay que hacer escuelas políticas usted tiene una bueno mi escuela política ha sido la escuela de la práctica bueno de hecho yo soy magister en estudios políticos de la universidad javeriana y por supuesto escribí hace años un libro titulado política principios y peligros pero en mi vida faltaba la escuela política práctica mire lo emocionante de los que trastornan el mundo y todos ustedes deben leerlo porque después de leerlo nunca volverán a ser iguales se volverán contestatarios quizás me criticarán de pronto reflexionarán pero la experiencia de los que trastornan el mundo no es una experiencia solo teórica Alexandra yo no solamente diagnostico he tenido la oportunidad no solo de ocupar importantes posiciones en la vida pública del país yo tuve la oportunidad de ser en el año 1997 si la memoria no me falla el primer jefe de libertad religiosa y de cultos del gobierno colombiano el primero en Colombia y en Latinoamérica en desarrollo de la constitución de 91 he tenido la oportunidad de servir como catedrático universitario he tenido la oportunidad de ser personero local en mi ciudad he trabajado toda mi vida en medios masivos de comunicación esto es muy emocionante esto de los medios masivos de comunicación mi escuela de gobierno ha sido una escuela teórico práctica ahora lo que sí creo que va a ocurrir es que será necesario a partir de los que trastornan el mundo será necesario establecer y yo creo que esta alianza estratégica de el nodo que nos posibilita esta transmisión y que es un medio alternativo excepcionalmente crítico constructivo y alternativo de los que necesitamos con urgencia en este país creo que a instancias de tesoros cristianos un portal que les recomiendo muy especialmente instancias de razón más fe que dirige esta maravillosa compañera de equipo hoy Alexandra creo que con una alianza estratégica de estas características podemos generar una escuela de gobierno virtual una escuela sociopolítica virtual y quizás podamos encontrarnos de pronto cada mes alrededor de un tema que podamos multiplicar por nuestras redes y con el cual podamos inspirar y desafiar a los jóvenes interesados en el tema no solo a instancias de un diagnóstico teórico sino de la discusión de una alternativa y de una propuesta práctica que es la que yo he planteado desde el consejo de Bogotá he tenido la oportunidad de interactuar con las instancias del gobierno distrital y nacional a muchos les ha parecido curioso que el concejal de la familia Marco Fidel Ramírez no se haya circunscrito a la ciudad de Bogotá y ha habido muchos temas Alexandra que han tenido trascendencia nacional yo soy un concejal que entiende que un líder político debe incidir en su ciudad y a partir de ella debe influir en su país así es que enhorabuena si podemos alimentar con este texto que es como un manual de referencia inspiracional para quienes quieren transformar la política en el país seguramente tendremos la oportunidad de enriquecer con este humilde aporte la discusión sociopolítica de la ciudad y también del país bueno ya se nos está agotando el tiempo y acá podríamos conversar más bueno escucharlo porque usted es un gran comunicador y se apasiona o sea hablando y nos apasiona ¿no? es como que va a ser la siguiente frase bueno antes de recordarles dónde se puede conseguir el libro algo que usted me hacía reflexionar en una época cuando estaba allá cuando ya iba a salir de su cargo el entonces procurador Ordóñez recuerdo que tuve la oportunidad de hacer una entrevista y yo le preguntaba bueno ¿cómo es eso de un intervenir en la vida pública siendo en este caso también católico? entonces él dice es como la OEA OEA donde la hora está y la OEA significa tres cosas oración formación y acción entonces seguramente este libro influye mucho en el tema de la F de formación y a la acción bueno y no sobra orar antes de leerlo para que con esas mejores ideas entren al corazón y nos lleven a la acción entonces a ver si la entendí bien consejales ¿se puede conseguir próximamente en Panamericana? ¿se dijo en otras partes? el libro lo pueden conseguir a partir del próximo lunes en Centros de Literatura Cristiana que es la distribuidora cristiana más importante que hay en el país con proyección a todo el continente Centros de Literatura Cristiana y confiamos que en el curso de dos o tres semanas el libro estará para venta en librería Panamericana pronto estará en Amazon la tienda virtual para que los que quieran leerlo en sus tablets lo puedan leer con absoluta libertad y además porque Alexandra y David y queridos cibernautas en el libro yo abordo los temas por los que se me ha calificado a mí como el concejal más polémico en Bogotá los temas del aborto los temas del matrimonio gay mis posiciones frente a la comunidad LGBTI y por supuesto estos temas los abordo con absoluto respeto con absoluta consideración mi libro no apunta a atacar a ninguna persona no pretende estigmatizar ningún conglomerado no es un libro en contra de nadie es un libro a favor de una reflexión a partir de una cosmovisión bíblica para la transformación sociocultural de nuestra sociedad en este escenario yo le ruego a Dios que le permita a los jóvenes cristianos ser parte de la solución y no parte del problema no estamos aquí para derrumbar no estamos aquí para destruir no estamos aquí para señalar no somos jueces amamos a todo el mundo sin reserva alguna pero si estamos aquí de parte de Dios como cristianos católicos o evangélicos para transformar nuestra sociedad y para mostrarle una nueva alternativa con los principios y los valores del reino de Dios viene a todos los que están conectados con nosotros en el Facebook Live y ustedes dirán no pero tengo muchas más preguntas y si nos siguen llegando obviamente las vamos a estar respondiendo o por interno pero gracias por participar porque de eso se trata queríamos que ustedes conocieran un poco de lo que se trata los que trastornan el mundo no les podíamos contar todo porque si no no se lo leen pero la idea sí era aplicarlos para que ustedes puedan ir como dijo el autor Marco Fidel muy pronto en Panamericana o muy pronto también en Centros de Literatura Cristiana para que ustedes lo puedan tener y va a ser una herramienta súper súper práctica me gustaría que Alexandra y David también se pudieran despedir antes de ya finalmente cerrar y que también el autor pues ya cierre esta transmisión en vivo Alexandra pues creo que ya que estamos a punto de celebrar nuevamente de actualizarlo el nacimiento de Jesús yo creo que es un misterio grandísimo ¿no? y porque lo traigo a colación porque es un misterio para sorprendernos de lo que hace Dios hecho hombre hecho niño y yo creo que en últimas este libro también es para sorprendernos ¿no? o sea para sorprendernos de cómo uno en su día a día pues puede llevar a Jesús a cualquier parte hasta en un bar yo a veces cuando me voy de rumba digo bueno Jesús vamos a bailar de verdad porque es que eso no es una cuestión como de ah sí soy católica en los momentos voy al templo no siempre es una identidad o sea si no tenemos identidad no nos vamos dejando llevar por ahí y creo que este libro nos ayuda a reforzar esa identidad que es lo que tanto nos hace falta ¿no? o sea es que esa transformación sociocultural no va a ser posible si no sabemos de que estamos hechos ¿no? y creo que este libro también gracias consejera porque es un aliciente para los que día a día estamos también en nuestros trabajos poniendo el pecho poniendo el pellejo porque esta cultura cristiana vuelva a echar raíces donde la necesitamos entonces por favor a leerse el libro lo pueden regalar ¿no? de navidad lo pueden regalar a ustedes mismos y voy a leer la palabra a David y Alexandra antes de que terminemos como estamos iniciando una poderosa alianza estratégica el nodo razón más fe y tesoros cristianos consejal de la familia ¿cómo podemos apoyar a razón más fe por estos días? ah bueno consejal razón que hemos desarrollado una campaña que se llama la razón atón de la fe es una campaña que tiene tres objetivos la primera es orar por la evangelización de la sociedad la defensa de la vida de la familia la segunda es formarnos entonces para formarse invitamos a todas las personas a que nos sigan en redes sociales nos pueden seguir por el arroba razón más fe en cuenta en instagram youtube facebook twitter y pues también si quieren darle un impulso definitivo a la fe pues también nos pueden apoyar con su donación hay una particularidad nosotros digamos miramos como referente mucho por ejemplo la silla vacía que tiene otra línea ayer nada más estaba hablando con un amigo de la silla vacía amigo de cuando trabajamos en la patria de manizales y yo le preguntaba ven ustedes como hacen para sostenerse porque obviamente cuando uno está empezando proyectos pues tiene que meterle la gasolina y uno se da cuenta claro pero uno a veces se da cuenta que los medios digamos que tienen otra línea llamemos la progresista izquierda pues tienen todo un apalancamiento pero estos medios patrocinadores exacto los patrocinadores realmente son los lectores Dios la providencia divina entonces pues ya que acá el concejal me da la oportunidad pues los invitamos a que como regalo de niño a Dios pues le demos un apoyo y un impulso al periodismo provida cuente con nuestro apoyo Alexandra muy agradecido de que hayas estado hoy con nosotros y estoy seguro que Razón Más Fe se va a convertir en el referente más importante de comunicación de Razón Más Fe en este país cuenta con nuestro apoyo David gracias por venir no concejal gracias por habernos invitado realmente hace algún tiempo el Señor nos ha estado inquietando que nosotros como cristianos necesitamos poner un poco el candelero sobre la mesa y alumbrar en esferas donde como que nos hemos escondido y el Señor nos llamó a ser luz de este mundo en nombre de él y que los hombres puedan ver sus obras en nosotros entonces para nosotros es una alegría este material y personas como ustedes que nos animan también a salir un poco de nuestras cuatro paredes para alumbrar con la luz de Dios muchas gracias David también merece nuestro respaldo en esta alianza estratégica toda mi gratitud para el Nodo este portal que de tiempo atrás ha sido maravillosamente generoso conmigo y cuya producción periodística realmente es una producción seria es una producción trascendente es una producción profesional tenemos que apoyar al Nodo también y replicar la comunicación de estos tres portales porque son un maravilloso ejemplo de comunicación alternativa con la cual yo estoy comprometido Andreita si muy bien muchas gracias a ustedes por conectarse estar con nosotros en esta transmisión en vivo estamos muy muy contentos de que pudieran escuchar un poco de lo que se trata los que trastornan el mundo así que muchas gracias feliz noche para todos sigan las redes de este autor maravilloso que se llama Marco Fidel Ramírez está en Twitter Instagram canal de YouTube en Facebook para que ustedes lo puedan compartir podamos marcar historias ser diferentes con orgullo decir si se puede ser cristiano y marcar la diferencia muchas gracias que estén muy bien muchas gracias buena noche gracias